Bueno, entonces yo le decía que aquí en Colombia en los años, ya lo conocimos aquí ya, pero como Mangual y a Jimmy Sabater, ese número sonaba por allá en el 77, 76, por allá. No estoy seguro, pero a finales de los 70, Cuero Namás, usted ha dicho varias veces que eso hizo. Yo grabé Cuero Namás en 1977, un L3 de percusión, homenaje a un gran percusionista, Chano Poso. Bueno, maestro, pero venga, todavía la LP, Martin Cohen, no había sacado esa serie de LP Rhythms, no sé qué, todavía no. Usted dice que eso lo hizo como instrucción. Yo hice el primer disco de instrucción percusiva en ritmo latino. Yo fui quien tenía la idea y le di la idea al señor Martin Cohen. Y grabamos el primer LP, pues la venta fue que se vendió, porque yo le dije, si tú estás vendiendo el instrumento, ¿por qué no tener un folleto, un libro y todo para poder, tú sabes, hacer las cosas bien? Porque me paraban muchos músicos que decían, mira, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿cómo se hace esto, cómo se...? Entonces yo hablé con Martin Cohen y hicimos el LP, pero con Patato, mi papá, Manny Oquendo, Bobby Rodríguez. Pero estaba muy... y fue un gran éxito. Ahí no grabó, luego, luego, no, Erick Montalón. ¿Edick Martínez? No, 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 no había piano. Ah, bueno. El primer LP entendiendo ritmo latino. Oye esto, me voy de viaje con Willy Colón, cuando regreso me doy cuenta de que están grabando el segundo volumen. Me dio mucha pena y ahí es donde yo digo, voy a hacer yo el LP, porque fue mi idea y me dieron una puñalada, voy a hacer el álbum y ahí es donde nace el homenaje a Chano Pozo. ¿Fue el pionero de eso, de instrucción? Sí, porque yo tocando con Willy Colón, me di cuenta que los chamaquitos estaban en adelante, oh, mira esto, lo otro, la misma de la mía, oye, ahorita con instrumentos, pero no sé, no sé, no sabían el sonido del instrumento, no sabían el sonido del instrumento, muchos americanos que no sabían el sonido. ¿Qué? No, y ahí es donde viene, no, entonces ahí es donde viene, homenaje a Chano Pozo. Y ahí entonces usted hace el cuero, nada más. Fuero nada más, le digo a Jimmy Sabatel, armé una introducción de timbales para que ellos puedan oír. Acompañaba el disco con un folleto, explicando los ritmos. Qué bien. Y fue lo mejor que me pasó. Pues sí, porque eso, aquí todavía maestro, todavía aquí suena. Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo del año 77, en Santa Marta, habían fiestas de esas y ahí sonaba el cuero. Bueno, nada más, entonces cuando, un álbum cultural, un álbum de educación y un álbum que tú puedes vacilar, un pari. Usted tenía los tres diferentes ejemplos. ¿Usted no se imaginó que eso iba a ser? Nunca me imaginé eso. ¿Ese es el número bandera suyo, maestro? El número bandera, el número de los 100 LPB, mejor vendido y que la gente tiene homenaje a los pozos de como 89, la última vez que mire. Ya, bueno maestro. Gracias a Martín Coen. A Martín Coen, el vive todavía, ¿no? Sí, el vive. Maestro, como estamos resumiendo, su historia es larga, nunca podremos saber todo esto. En resumen, usted grabó, grabó, ¿no? Con artistas como Rubén Blades, Celia, ¿sí? Pero venga, ¿usted alguna vez tocó con las estrellas de Fania? ¿Usted lo llamó Pacheco o Masucci para decir, oye, un reemplazo a Rubén, esas cosas? Una anécdota. Hubieron muchas veces que yo estaba en un concierto de Fania para yo tocar, pero había un problema con Rubén. Entonces Rubén cambiaba, no, yo no voy a tocarle. Entonces yo estaba esperando que él no se apareciera. Pero de todos modos, ese era su trabajo. El artista de ese Fania Olestar de Bongocero, que eran todos los directores que grababan para el sello de Fania, y uno de ellos era Roena, pero me tenían a mí, por si acaso él no llegaba, había que tener un Bongocero. Y me tenían a mí muchas veces. ¿Y a Johnny Rodríguez también lo tenían ahí? No sé de Johnny Rodríguez, yo hablo de Mangualdo. Me está haciendo la pregunta. No, no, no. Esa pregunta tú se la haces allá. Pero era tremendo, es tremendo un Bongocero. Sí, sí. Entonces va bien con todos los percusionistas. Sí, no, no, pero como te digo que eso pasó y nunca, nunca toqué con la Fania Olestar. No. Pero con el sello Fania sí grabó. Poco, sí. Willy Colón. Sí, claro. Uno de los artistas que más vendió en el sello Fania, Willy Colón. Así es, así es. Rubén Blal en la elección de Willy Colón. Todos esos álbumes. Entonces su vida ha estado en el mundo de la grabación y en toques, en giras con artistas. Sí, yo tocaba en Venezuela un cuero nada más por dos semanas. Y venían y me llamaban, mira, hay un viaje. Y me iba con ellos. Como estamos en Colombia y muchas personas quieren, como usted vivió o vive en ese Nueva York, hablemos de músicos colombianos que usted distinguió en Nueva York. Vamos a mencionar a unos cuatro o cinco, ¿no? El pianista, supongo que usted conoció a Eddie Martínez, ¿sí? Él vive aquí, Eddie Martínez, sí. Él vive aquí, sí. Él vive aquí, sí. Vamos a tocar con él por ahí. Sí, ahorita hablamos, sí. ¿Usted conoció a Joel Madrid? José Madrid. Sí, tocó con Machito. Exacto, con Machito. Sí, sí. ¿Usted conoció a Al Díaz, un pianista barranquillero? No. De los años 50. Al Díaz, no, no. A Hernando Becerra, un pianista con Lequana Cuban Boyce, ¿no? No, no. Ajá. Bueno, pero... Pero Eddie Martínez, sí, que tocó con Barreto. Exacto. Tiene que irte en la época mía. Ah, ok. Porque quizá en disco, pero no... Personalmente, como estoy hablando contigo, ¿no? Sí, y de colombiano, ¿ustedes qué sabían de Colombia en los años 60, 70? ¿Sabían algo de nosotros o no? Bueno, muy poco. Todavía no, todavía no, todavía no. Yo vine a Colombia en los 70 y pico. ¿Con quién? Con... Con esto la voz. Ah, ok. ¿A dónde? A Cali. A Cali. A Cali. Ya. Ya que estamos hablando de Colombia, maestro, bueno, hoy en día, hoy, 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 estamos en agosto, ¿qué? ¿Diez? Bueno, usted, ¿qué podría decir? En Nueva York se cayó la salsa. ¿Qué ciudad o qué país en el mundo mantienen esta cultura de la salsa viva? ¿Quiénes? ¿O qué país o qué? ¿O qué? Estoy aquí. En Colombia. Colombia es el único país que mantiene este género, porque Puerto Rico, Sudamérica y todas, pero Colombia sigue la puerta abierta para este género y para nosotros los músicos que ya estamos en la decadencia. Sí, no, sí. Pero hay vida. Maestro, ¿por qué se... ¿Por qué murió? Bueno, no, murió. ¿Por qué bajó la salsa en Nueva York? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué pasó? Bueno, cuando las compañías discográficas se fueron para abajo, se fue todo. Porque las compañías discográficas eran lo que generaban que toque la radio, que toque esto, que toque lo otro. Y ahí es donde... Ciudad que nunca duerme, ahora duerme cuando se trata de este género, porque... Poquita salsa en Nueva York, ¿no? Pocas. Los otros días me consiguió un baile allá en New Jersey, y fue un sábado, y yo estaba contento que pueda salir para un lado a tocar un baile un sábado. ¿Cómo? Los otros días toqué un doble, un sábado, el sábado por el día y el sábado por la noche, ¿qué va a pasar? ¿Usted cómo le llama allá? ¿Alecenguiso? Nosotros aquí le llamamos moña, chisga, no sé, ¿cómo le llama allá un toque en Nueva York? O sea, que... Un toque. A un toque. No le llaman moña. Pero como no hay mucho toque, es algo especial. Prepárame la camisa, brillar los zapatos. Hasta llegué temprano, Luis, ¿no? Sí, rey de la puntualidad. Mi hija, mi hija, me llevó y todo. Llegó a la hora de estos la voz, el baile empezaba a las 10 y el... Pero la verdad es que el disco, tú sabes, habla de él, pero él llegaba a veces temprano. Una vez yo llegué a un baile que él estaba ahí primero. Ah, sí.